¿Será verdad que en el Distrito Nacional vivimos como chivo sin ley? Eso se cogieron la acera entera con todo y caro, o sea, en la calle. Neris Martínez pone al desnudo la desorganización territorial. Surge la necesidad de regular la ciudad de Santo Domingo. Son de los problemas que se van dando en la ciudad de Santo Domingo cuando se opera de manera inconsulta y sin una correcta supervisión. No podemos tener conducta ciudadana si realmente nosotros no aportamos las informaciones. O sea, nosotros tenemos que empezar a poner un orden, un orden ciudadano que nos involucre a todos. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro. En el PIS por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.